Bueno chicos, pues estamos otra vez de escapada de fin de semana. Seguimos con restricciones en Castilla-La Mancha, así que nos hemos venido aquí al lado de Talavera, a la sierra de San Vicente, que estamos subiendo ahora mismo. No sé si veis algo a través de mi ventana, para que veáis la caída que hay. Vamos a dormir en todo lo alto, en el piélago, que antiguamente era un campamento. Y bueno, ahí hay un sitio donde se puede estacionar y pernoctar. Tenemos pensado una ruta de senderismo, queremos conocer toda esta zona, y si queréis verlo, pues ya sabéis, quedaros aquí en el canal de Memorias de una Rueda. ¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Fijaros qué día tenemos hoy! Parece mentira, con la lluvia y la granizada que nos cayó ayer a última hora y con la que os despedía. Y hoy hemos amanecido así, con un sol estupendo, rodeados de encinas, robles, castaños... ¿Y dónde estamos? ¿Estáis deseando que os lo diga? Bueno, pues estamos, como ayer os di alguna pista, en la sierra de San Vicente. Estamos cerquita de Talavera. Continuamos dentro de Castilla-La Mancha, porque seguimos con restricciones de movilidad dentro de nuestra comunidad. En mi caso es Castilla-La Mancha. Y bueno, nos hemos venido a un área recreativa que se llama el Área del Piélago. Es un área, pues como veis, ahí tiene una zona de estacionamiento. Y como no es parque natural, pues podemos venir aquí, aparcar y pernoctar dentro. La única condición que ponen en la entrada, cuando entras, es que no puedes aparcar en otro sitio que no sea esa zona destinada al aparcamiento. Sí es verdad que las plazas son un poquito estrechas, ¿vale? La furgo ha entrado por los pelos y hay una autocaravana ahí, que hemos tenido vecinos esta noche, también ha entrado por los pelos. O sea, que son bastante estrechitas. Otra pega que tienen es que están un poco desniveladas, así que esta noche nos ha tocado dormir un poquito de lado. No hemos puesto las cuñas niveladoras, porque si no, pues podría ser considerado acampada. Recordad que si quieres estacionar y pernoctar, no puedes poner las cuñas niveladoras. Si pones las cuñas niveladoras, pues ya puede venir y denunciarte a alguien, porque ya estás acampado. Bueno, pues nada chicos, os pongo por aquí la posición GPS para que vengáis y disfrutéis de este paraíso. Luego aquí podemos encontrarnos cosas tan raras como que está prohibido hacer fuego. Y aquí hay unas barbacoas. Será, no sé, para hacer barbacoas sin fuego. Pues estas son las barbacoas aquí arriba. Explica ya mejor lo del fuego. Resulta que está prohibido hacer fuego fuera de estas instalaciones y solo está permitido en las épocas de bajo riesgo. O sea, ahora por ejemplo, en marzo, pues sí podríamos hacer aquí una barbacoa. Pero si vienes en agosto, pues no. Así que ha aclarado el tema del fuego. ¿Y qué vamos a hacer aquí? ¿A qué hemos venido concretamente? Bueno, pues resulta que aquí hay una ruta de senderismo bastante famosa, que es la ruta de los cuatro picos. Ahora digamos que estamos en lo alto de una montaña y la ruta rodea el pico de la montaña y se va a asomar a otros cuatro picos. Estos picos dos dan al sur. Vamos a poder tener vistas del Valle del Tajo y otros dos picos miran al norte y vamos a poder ver toda la Sierra de Breda. Así que nada chicos, vamos a ir desayunando. Vamos a coger fuerzas, ir poniendo las botas de senderismo, agarrar los bastones, porque hoy nos vamos de rueda. Bueno chicos, pues comenzamos la ruta de los cuatro picos. Si queréis hacer esta ruta, empieza aquí mismo, en el área recreativa del piélago. Ahí tenemos el aparcamiento. Y comenzamos a andar. ¡Vámonos! Bueno, pues aquí tenéis el roble gordo. Si os encontráis con él, quiere decir que vais por buen camino. Así que vamos a seguir. Esto yo creo que dentro de nada va a empezar a inclinarse. Bueno, como ya sé que os gusta verme sufrir aquí echando los higadillos en las puestas arriba. Bueno, vamos de camino a la primera punta que es el Monte de las Cruces. Al poco de pasar el roble gordo nos encontramos ya con esta pista que la tenemos que coger hacia la izquierda. Desde aquí ya podemos ver detrás los otros picos, los otros tres picos que vamos a subir hoy. Pero ahora vamos a por este de las Cruces en el que hay un montón de antenas. Así que ahora desde arriba intentaré mandar una history de Instagram porque seguro que tengo cobertura. ¡Venga! ¡Vamos para arriba! Bueno, chicos, pues hemos llegado al primer pico, el Monte de las Cruces. Fijaros qué vista tenemos de Gredos a mis espaldas. Monte de las Cruces que también se podría llamar Monte de las Antenas. ¡Vamos para arriba! Bueno, no os imagináis el aire que está haciendo ahora mismo. No sé si me podréis a escuchar algo porque el micrófono lo he escondido aquí para que no le dé mucho el aire. Pero es brutal. Es que hasta me zarandea el aire y eso que pesó 100 kilos, ¿eh? Y me está zarandeando. Así que venga. Primer pico conseguido. Vamos a por el siguiente. Bueno, aquí hace un viento brutal. Me he tenido que poner aquí en modo espermatozoide para resguardarme un poco del viento. Bueno, seguimos nuestro camino hacia el segundo pico que es el Monte Pelado que le tenemos ahí atrás. Así que venga, seguimos andando. Llegamos al Monte Pelado que es esta subida que tenemos ahí. Así que venga, vamos a coger carrerilla que viene una cuesta arriba. Dios mío, no estoy no estoy muy en forma, ¿eh? Bueno, a ver. Todos estos jadeos yo creo que se merecen un like. Me estoy dejando aquí la vida para enseñaros esta ruta que menos que le des ahí like. O suscribiros si no estáis suscritos. Por el amor de Dios, tener piedad de este pobre gordito asfixiado. Bueno, chicos, pues hemos llegado al segundo punto que es el Monte Pelado. Aquí estamos mirando eso que veis detrás. Es el este. Vale, giramos, giramos, giramos. Nuestro siguiente punto creo que es por ahí que debe ser algún cerro que hay por aquí atrás y venimos de allí atrás. No sé si me ve por allí. Quiere caber con unas antenitas. Pues de ahí venimos. Bueno, chicos, una ruta chulísima, ¿eh? Tiene así algunos puntos un poco más complicados que son pues al final de la subida a las puntas. Pero vamos, como he subido y bajado por el mismo sitio, las chicas, por ejemplo, que no les apetecía subir porque hace aquí arriba la verdad es que hace mucho frío. Yo me están llorando los ojos del aire y del frío. Pues se quedan abajo y ahora ya cuando baje yo las recojo y seguimos haciendo el círculo. Así que nada, chicos, vamos a por nuestro siguiente punto. bueno, el paso del monte pelado al monte de San Vicente parece bastante fácil o por lo menos en el plano se ve que es como si fuera casi todo cuesta abajo. Tened en cuenta que ahora esto es como si fuera una olla y estamos por el borde de la olla. Entonces ahora pues para el siguiente pico apenas vamos a tener que subir porque ya como estamos muy alto simplemente vamos a ir bordeando la olla. Así que venga, seguimos. Bueno, pues hemos venido del monte pelado, hemos terminado aquí en el puerto de San Vicente y lo único pues que no sé si es que hemos cogido mal el camino o lo que sea que hemos ido a dar a esa puerta de ahí que está cerrada con un candado. Nos ha tocado tirarnos al suelo y pasar por debajo. No sé si es que nos hemos desviado de la ruta y hay algún paso por algún sitio. Así que venga, vamos a subir al puerto de San Vicente que es eso que tenemos ahí arriba. Vámonos. Bueno chicos, tercer pico, el pico de San Vicente. subimos, 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 vamos. Como no le desáis like o os suscribáis es para mataros. Hoy me estoy ganando un cocido, un cocido no, estoy ganando un cocido con unos torrenos de aperitivo. Venga, vamos para arriba. Bueno chicos, conseguido, hemos subido al tercer pico que es el puerto de San Vicente. Desde aquí pues tenemos unas vistas del envase Cazalegas. Por aquí detrás no se ve mucho porque hay así como bruma estalla taladera. Aquí detrás veis el punto geodésico que es el punto más alto de esta montaña. Desde aquí vemos los otros dos picos que hemos subido. Ese de aquí que es el monte pelado y aquí el de allí el de las antenas que es el monte de las cruces. eso que tenemos ahí a ver aquí es el castillo de San Vicente. Vamos, las ruinas del castillo de San Vicente. Así que venga. Bueno, pues la bajada ha sido bastante intensa tanto como para no poder grabarlo. Bueno, ya estamos abajo ya nos queda subir el último el último pico que vamos no es un pico es un es un cerrito es eso que hay ahí detrás y ya desde ahí bajamos directamente a la fergoneta. Así que venga, ya estamos en la recta final ya se nos está acabando esta ruta. Venga, seguimos. Bueno chicos, pues estamos en el cuarto pico hemos llegado a Lomo Lucía. El caso es que esta subida ha sido bastante excepcionante porque ha sido muy muy light. No sé cuántos metros tendrá este pico pero vamos comparado con los otros tres que hemos subido esto ha sido una un aperitivillo. Así que nada, desde aquí ya llegamos a la fergoneta y podemos abrir por fin la cerveza del triunfo. Todo esto si no nos comen los buitres que sean buitres águilas nos está sobrevolando todo el rato no sé si esperando a que reventemos y caigamos muertos. Así que venga, recta final vamos a la fergoneta. Aquí podemos contemplar como diferentes aves rapaces nos sobrevuelan quizás intuyendo que en Bribi vamos a ser carroña. esperando ansiosas a que las fuerzas nos abandonen nuestros cuerpos desfanezcan sobre el suelo y transformar nuestro cuerpo en el alimento para ellas y quizás para sus crías. Esperemos queridos amigos que esto no suceda que esta aventura tenga un final feliz llegando sanos y salvos a nuestra querida fergoneta. Bueno chicos pues hemos terminado nuestra ruta de los cuatro picos al final hemos terminado antes de lo que esperábamos porque hemos llegado a la hora de comer y bueno hemos llegado sanos y salvos que no es poco. Así que nada vamos a preparar la comida espero que os haya gustado el emplazamiento de este sitio para pernoctar recordar que no es un área de pernoctar que simplemente es un área recreativa con un parking al estar fuera de parque nacional pues se puede venir aquí y estacionar. Así que nada chicos darle un like que en este vídeo me lo he currado un montón me he dejado el alma ahí subiendo y bajando de cuatro picos y nada si queréis ver más vídeos como este no olvidéis suscribiros al canal Memorias de una Rueda y nos vemos la semana que viene adiós ¡Gracias!